Chavales, el vídeo de hoy sencillito, calidad extrema, 80 player picks, última oportunidad a por Nazario y a por Patricio. Es esta o ya no los hagamos. Si os mola este contenido y queréis que todas las semanas deje el club tiritando y encima meta monedas en las mejoras, dejad vuestro like y vamos a darle caña. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Ya estamos por aquí, chavales. Tenemos un montón de player picks. Última oportunidad para sacar a Patricio o a Nazario, ya que vamos a tener una semana que tiene pinta de que va a estar de vacío el juego. Así que no sé cuántos player picks habrá. Hay más de cincuenta, habrá, yo qué sé, sesenta, setenta. Lo tendréis en el título. Vamos a por ello. ¡Vamos, Philly! ¡Vamos, Philly! El primero unif. Bueno. Empezamos bien. Empezamos bien. Bien. En el segundo, un 87. Vale. Ojalá si... ¡Uh! Sean todos... Uy, he visto el piquito, pero ahí, 88. Esto va para arriba. 87, 88, 89. Yo lo que hago es mirar si se ve un piquito. Porque cuando es una carta especial, cuando está tapado el player pick, se ve como un piquito, ¿sabes? A ver, puedes estar atento a ver si por algún lado se ve algo. Se ve piquito. Esto ha ido a la bajona ya, ¿eh? ¡Uy! 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 Hemos empezado muy bien, pero luego... Demasiado. Le cojo aunque esté repetido. Sí, píllalo aunque esté repetido. Vale. Bueno. Vaya montaña. Vamos, 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 vamos. Empezamos en... Empezamos en el Everest y ahora estamos... ¡Uf! Bajo cero, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Esto tiene mala pinta, ¿eh? Demasiado. ¡Esto tiene mala pinta! Vamos. Vamos. Vale. Arriba. Vamos arriba. ¡Un iconito, por Dios! ¡Un iconito, por favor! La caca, la caca, la caca está bien. La caca está bien. Está bien, está bien, está bien. Mira, Sané. Está bien también. Y ahora en el siguiente, Mané. ¡Uf! Radic. Bueno, hasta ahora lo mejor ha sido 88, 87, 86. Y otro 88. 88, muy bien. 83. ¡No se termina! ¡No se termina la última página! Ahí está. Ahí está. Y de 82. Vale, bien. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! 84. Que no caiga la esperanza. Cancherito de Paul. Campeón del mundo, papá. Vamos, 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 vamos. Mirardi, 84. Sale aquí el felipón. Otro 84. Bueno, si salen todos 84, no me voy a quejar, ¿eh? Pues toma 83. Pues sí, sí, me quejo, eh. Dame más. Vale, 85. Pero hace falta otro poquito más, ¿no? Un iconito, por favor. Un iconito. ¡Un iconito! Iconito, por Dios. Iconito. Vamos, 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 vamos. Vamos, por favor. Lo salto. Unif. 84. Vamos, 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 vamos. 86. Vamos, venga, vamos, 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 vamos. 88. Luquita. Muy bien. Luquita. 3,88 van hasta ahora. Vale, sule 85. Hace falta un 89, ¿no, Ariel? Sí. 89, ahí fresquito. Héroe, aunque sea especial. Vamos, vamos, por favor, eh. Dame algo. Dame algo. Ronarto. Mares. 36, bueno. Está bien, está bien, está bien. 84. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, por favor. Especiales, especiales, dadme especiales. 85. Bueno, bueno, bueno. Rellenar el club está claro. 4 más más, más luego los que salgan de después. Otro 84. Madre mía. Bueno, coge a Luis porque ya llevan como dos channels. Y el último de esta tanda, Alexander Arnold, bueno. Vale, aquí tenemos unos cuantos más. Hombre, 42 y 12 repetidos. O sea, 30 más. Hay 30 más. O sea, 80 en total. 80 en total. Tienen que salir cositas, eh. Tienen que salir cositas porque si no esto es... Venga, Brands. Seguiría. Va a salir todo repetido ya. Uh, 85, Icardi. Vale, Icardi. Vamos a hacer uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Vale. Que así fue como antes fue bien. Vamos, 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 vamos. Es que la probabilidad en esta semana del tema de los iconos es absurdamente mala, tío. Porque hace dos semanas salían bastante, tío. Salían cosas aunque sea, tío. Con que salga uno, oye, estoy contento, me ha hecho aunque sea. Sí, con que salga uno yo también estoy contento. Dios. 87, vale, Goretzka. Oye, medias aparecen. 84. Están saliendo los mismos jugadores, tío. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ay, joder! Oh, buen chicos. Pensé que era aunque sea el prime, tío. Pero bueno, algo y algo. Nada, ya se nos fue. Ya se nos fue la oportunidad. Ya la tuvimos ahí. Ya ese es el iconito que nos va a daréa. Ya se terminó. A no ser que... A no ser... Bueno. A no ser... Ojo. Bueno. Oye, oye, oye. Cuidado, eh. Se está prendiendo. Se está prendiendo esta güea. Se prendió esta güea. El Yamic, rotísimo. 92 de ritmo. 92, corre. Está roto. Qué malada, tú. Ah, ya era un 81. Vamos. ¿Cuántas veces me ha salido Jesús Navas? Bueno, a tu 85. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Últimos tres. Últimos dos. Vamos. Último. Nazario está aquí. No. 84. Ok. Nos hacemos la bolsa de basura. De más 87. ¿Saldrá algo? Una. Dos. Tres. Tapamos. Vale. 89 de físico. 86 de defensa. Este es el medio centro. 84 de regates. No está mal, oye. 87 de pase. Buena carta esta. Tiro 82. Tiro baja. Sí, este es medio centro. Ritmo 83. Bastante completito, ¿eh? Sí, es muy completo. A ver. Yo te diría que este es un foot. Fantasía. Bueno. Es foot verde. Pega por G. Genduzzi. Genduzzi. Genduzzi 88. ¿Es el de skills? Es el de pierna mala. Cuatro de skills. Bueno, mejor hago. Cinco de pierna mala. Bueno. Vale, a ver. Tapamos por aquí. Siguiente. Físico 85. Defensa 92. A ver el pace. Regate 80. Agilidad floja, sí. Pase 80. Es central. Este es central. Y ritmo 82. Este es flojo. Este es flojo. Es foot verde. Empieza por M. Marquinhos. ¡Ostras! Marquinhos. Hostia, pues... Bueno. No están mal. Siguiente. Físico 80. Hasta ahora dos. Tope. Dos que no están mal. Dos que no están mal. Físico 80. Defensa 48. Regate 87. No, no, no. Aún así está bien. Bueno. Reacciones 96. Regate 83. Tiro 96. What the fuck? ¿Quién es este? 92, 91. ¿Y ritmo 87? Este es un MCO. No, tiene muy mal pase. Tiene muy mal pase. Este es un delantero. Sí, sí, sí. Es un punta. ¿Héroe? ¿Qué héroe puede ser? Foot Fantasy. Héroe foot fantasy. Ginolano es... A lo guayrán. No me digas. ¿Quién es? El papín. Papín. Por un momento me he flipado y digo, lo mismo sí que es Ginolano. Papín. Sería paja. Y por último, físico 81. Qué peredocado. Defensa 81. Uf, este tiene mala pinta. Regate 88. Pase 86. Una pinta horrible. Tiro 84. Ritmo 86. No está mal. Es completo, pero es peor que Wendowski, por ejemplo. Foot Verde. No tengo ni idea de quién puede ser. Italiano. ¿Qué es este? Pesina. ¿Gendouzi o Marquinhos, Philly? Yo digo Wendowski. Pues venga. Wendowski. Ahí está. Bienvenido al club. Nazario. Vamos. ¡Eso es! Holandés. Van Basten. 95. Oye. Joder. No está mal. Y no es mala carta tampoco, ¿eh? Not bad, not bad, oye. Bueno, un 87, 85. Hombre. No está mal. No está mal, no está mal. Segunda bolsa de basura. A ver si tenemos suerte. Por esto, en lugar de hacerlo escondite en plan viendo las stats, directamente vamos a ver todas las cartas. Así que apagamos monitor. Vamos a por ello. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Derecha a izquierda esta vez. Derecha a izquierda. A ver. A ver si hay más suerte. El primero es un foodverde. Que sea brasileño, que sea brasileño. ¿Este quién es? ¿Quién? Ah, el Pesina otra vez. Pesina. Siguiente. Otro foodverde. Del Seguides. Telles. Telles. Que ya tengo a Roberto Carlos, así que... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Girola! ¡Girola! ¡Uf! Creo que es Marcos Llorente. No. Ah, bueno. Me parece que es Marcos Llorente. Podría ser bueno. No, no es Marcos Llorente. ¿Quién es? Fabián. Hostia. Es que por el color de la camiseta pensaba que era Marcos Llorente. Y el último es... ¿Lo tienes o qué es eso? Ah, food fantasy. ¿Este quién es? Ostras. ¿Quién es este? Francés este. La oriente. Pues casi... Esto ha sido F, ¿no? Venga, vamos con el primero. Vamos. ¡Icono! ¡Vamos! No, Owen, no. Otra vez ese Owen, no. Otra vez ese Owen, no. ¿Cuántas veces me ha salido este Owen, tío? ¡Cuántas, tío! Así que nada, mi gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si es así, hacedmelo saber con un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un vídeo recomendado para vosotros si queréis seguir viendo mi contenido. Y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!